Mira, yo últimamente no sé por qué me ha agarrado de la nada ver todas las temporadas de Pokémon otra vez, ya que a muchos nos marcó la infancia, quizá fue por la aplicación de Pokémon GO, esa creo que es la razón más acertada. Así que llegando a la temporada X, Y y Z, me di cuenta de que muchas cosas han cambiado además de los Pokémon, pero no es de eso que te vengo a hablar, sino de la escena para adulto más larga que he visto en todas las temporadas de Pokémon. Antes que nada te quiero aclarar que los animes dirigidos a un público entre los 10 o 12 en adelante, los japoneses se lo toman en serio, la referencia que solo un adulto mayor o con una mente muy pervertida puede entender, esta normalmente ellos la hacen de una forma muy discreta y es casi igual a las escenas para adultos que ya antes has visto en este canal, pero no se nota tanto para los menores, te dejo la lista de reproducción si a ti se te antoja verla, pero volviendo al tema, en Pokémon existe algunas escenas para adultos, digo algunas porque son muy contadas, y estas según me he fijado duran entre 2 o 3 segundos, si, es muy rápido y las razones que las que salen en este anime son por medio del habla, es decir que cuando ellos conversan de repente sale esto, solo para ponerte un ejemplo, casi en los últimos capítulos de la primera temporada, Brook como siempre enamorado, llega donde una criadora de Pokémon muy linda, y Brook le dice que le ayudará a criar los Pokémon todo el tiempo que ella quiera, luego esta se acerca a Ash y le dice, a Brook le gusta mucho criar, luego Ash le dice, eso no es lo único que le gusta, Si eres hombre, ya sabes de que hablaba Ash, ¿verdad? Bueno, esa duró 3 o 4 segundos, pero la de Pokémon XYZ dura 30 segundos, pero no es que todo sea de adulto, sino que esta escena va ocurriendo en secuencia, y las partes para adultos solo son algunas, pero aún así, es la más larga que he encontrado, todo ocurre en el episodio 22 de esta temporada, en Latinoamérica y España no se ha emitido, pero si en el idioma inglés, así que esto trata de que Ash se refía por entrenar a su Greninja, Ahora, en la mañana siguiente, este despierta, y aquí viene la escena, Ash se para y va a donde Serena, y este cae en esta posición que tú ahora estás viendo, Ahora, para los chicos, dime lo siguiente, ¿Tú, verdad que siempre has querido estar así con una chica que a ti te atraiga? Sé que sí, y es que es un sueño de un adolescente, y bueno, para un chiquillo, esto es un simple abrazo, pero para alguien mayor, es muy agradable, y más como está Ash, Pero sigamos, aquí pasa algo que siempre Serena ha querido, que a Ash se le declare, así que le dice este, Ahora es el tiempo, aprovecha, y Serena con cara confusa, le dice, ¿El tiempo para qué? Luego Ash le dice, yo, yo, Serena piensa que se le va a declarar, y cae al suelo, pero en la toma, se ve de una forma, que los mayores pensarían, ¿Por qué Ash está así? Es decir, su cabeza en medio de las piernas de Serena, eso creo que todos los mayores saben que significa, y es que esta escena es muy divertida, que me reí mucho, Y la razón es que después de un rato, Serena grita, y yo no me creía que es lo que estaba viendo, pero me sorprendió mucho, Te hablo como un adulto, si eres niño, y ves en unos años más adelante, esta escena, entenderás todo, Si tienen alguna duda de, ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es obsceno? Pregunta, que como los pervertidos que somos, casi todos los chicos, te responderán, y si tienes esa mente que te he descrito, Abajo te dejo el link de un breve resumen del episodio, que contiene esta escena, Está en inglés, pero lo que te dije en el video, es la traducción de eso, y creo que harás lo que hice al ver esta escena, Regálame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, Y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.